¡Dale el descanso, Señor! ¡Dale el descanso! ¡Abre tus brazos de amor, tu salvación! ¡Dale el descanso, Señor! ¡Dale el descanso! ¡Abre tus brazos de amor, tu salvación! ¡Abre tus brazos de amor, tu salvación! ¡Te reciban los ángeles en su ciudad! ¡Te reciban los ángeles en su ciudad! ¡Te reciban los ángeles en su ciudad! ¡Abre tus brazos de amor, tu salvación! ¡Hoy con ser el día de tus cantos! ¡Te las cantamos a ti! Despierta, mi bien, despierta, mira que ya batió Que a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, y la suela felicitarme En vida que tú naciste, nacieron todas las flores Venimos todos con gusto, pasaron los mis señores Ya viene amaneciendo Quisiera ser el pajarillo, pa' captarte en tu ventana Y darte los buenos días, por el día de mis santos Quisiera ser un santuario, quisiera ser un santero Pa' ver un día hasta el mar, con la música del cielo Con las rines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por el día de mis santos, te venimos a cantar Quiero volar contigo, muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo, que no somos amigos Decirle a la tristeza, que no se cruce mi camino Quiero hablar contigo, quiero volar contigo Quiero hablar contigo, tropis de hoares Quiero decirle al mundo, que no harmziro toda la misma Gracias.